Bueno, voy a empezar a presentar un poquito, voy a poner la presentación. Bueno, veis bien la presentación, sí, perfecto Paco, bueno, el tema se escucha bien también, ¿no? Sí, se escucha bien. Bueno, el tema de hoy, como ya lo sabéis, Lightroom, en un principio es un ciclo para hablar de este programa y de todas las capacidades que tiene, que es extenso, pero donde nos vamos a centrar principalmente va a ser en la organización de archivos fotográficos y, sobre todo, dentro de los módulos que tiene Lightroom, pues, en primera, ¿no? También, yo sé que algunos habéis comentado de que, bueno, uno de nuestros problemas es la gestión de nuestro archivo, ¿no? que quizás no sabemos por dónde encontrar una foto en algún momento dado o incluso no la encontramos, ¿no? Vale. Entonces, el Lightroom en sí, en sí es un programa, ¿no? De lo que prima principalmente es, por un lado, la gestión de archivos y, por otro, lo que es procesado fotográfico o la gestión de imágenes. Entonces, lo más destacado, que aparte, bueno, hay muchos programas que tienen de imágenes, pero quizás lo más destacado de Lightroom es cómo gestiona y la potencia que tiene en gestionar todos nuestros archivos fotográficos. Antes de entrar de lleno en lo que es la gestión de las imágenes con Lightroom, voy a empezar un poco a hablar lo que sería cómo deberíamos de organizar nuestra fotografía en lo que es nuestro archivo, ¿no? Nosotros, que ya, sobre todo los que estábamos aquí en la aula 7, ya tenemos un bagaje de mucho tiempo de fotografía, sobre todo empezamos en la época analógica, ¿no? Pues, en la época analógica, más o menos, lo gestionábamos casi así, ¿no? Empezábamos con álbumes, pero llegaba un momento que... que podemos tener un cierto caso en el sentido de que lo que teníamos eran cajones de fotografía, o, bueno, si nos fijábamos en... en los que no eran fotógrafos gestionados, sino que, bueno, que hacían fotografías de familia, pues, nada más, pero mi padre era un cajón lleno de fotografías. Ahí buscaba lo que encontraba y, bueno, la idea es no llevar esto a la fotografía digital, ¿no? Porque, en sí, el soporte de papel, bueno, pues, más o menos, era en cuenta, ¿no? Pero en soporte digital esto se ha multiplicado y era incapaz de, a lo mejor, encontrar una foto. Entonces, lo primero que voy a daros, así un poco tan irónico, es qué hay que hacer o qué hacemos para tener un cierto caos en lo que es la fotografía digital, ¿no? Así que algunos sonarás. Por ejemplo, tú puedes empezar, pues, a dar, como hemos hecho algunos, ¿no? A montar tarjeta y cruzar algunos discos duros, pues, con el resto de la casa, ¿no? Lo guardo en un cajón, luego lo guardo en otra tarjeta en el armario, en la bolsilla de la fotografía, ¿no? Y luego, además, pues, cuando la descargamos, pues, la copiamos en varios veces, como ahí dialogamos, ¿no? Una copia de seguridad. Pero luego, por lo mejor, para asegurarnos bien, porque no nos fiamos, tampoco descargamos la tarjeta y la guardamos. Luego, cuando hacemos esa copia de seguridad de un disco a otro, pues, en el segundo disco, por lo que sea, a ciertas carpetas, la llamamos de otra forma, ¿no? Y, bueno, y esa misma, a lo mejor, como no me fío, le hago una subcarpeta. Y, como tampoco, para acordarme muy bien de los archivos que he copiado, le pongo como, en el nombre del archivo, le pongo la, le añado la palabra copia, ¿no? Y así, y así, y así, podemos tener, bueno, pues, un montón de costumbres a la hora de, de cómo organizar nuestro archivo fotográfico, que al final, lo que hacemos es que, bueno, por ejemplo, hacemos una selección de fotos, que son las que más nos gustan, y luego, al mes siguiente, no nos hemos acordado de que no la hemos hecho, y volvemos a hacer, también. Pero, por lo menos, esta va a ser. Total, al final, un caos, y que alguno que otro puede reconocer en parte cosas como esta. Pues, esto es lo que, más o menos, no debemos de hacer. Entonces, desde que ha llegado la fotografía digital, el cómo almacenamos las imágenes, fue algo importantísimo. ¿Vale? Muchos las organizamos, a lo mejor, por eventos. Vaya, de regalo, vacaciones, viajes, ¿vale? Incluso, a la hora de, de renombrar la foto dentro de esa organización, pues, unas veces le ponemos, eso, navidad, no sé qué, otra, mi amigo, no sé cuánto, y vamos modificando lo que es la, el estilo de nomenclatura de la imágenes, ¿no? Así que, a ver, creo que no. Entonces, claro, cuando tenemos cientos de carpetas, y miles de fotos, se te doy un caos. Entonces, bueno, lo, 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 lo imprescindible, a la hora de tener tantos archivos fotográficos, es una buena organización. Esto lo va a asegurar, esto, ¿no? La conservación, y que yo localice la, la foto, y pueda recuperarlo, pues, para hacer algo con la foto. Este que no sé si ahora, alguien, pues, bueno, entonces, tareas como lo que es almacenarse, la realización de la imagen, es darle un archivo correcto, seleccionarla y clasificarla por tema, o incluso por su calidad, son, eso ya tenemos como que sistematizarlo, a la hora de, pues, hacer el flujo de trabajo, de, de, lo que es, sacar la, la imagen desde la cámara, y revelarla, o, simplemente almacenarla, ¿no? Entonces, estas tareas tienen que estar como, un poco sistematizadas. Entonces, la gestión del archivo de un fotógrafo, tiene que tener dos aspectos. Por un lado, la gestión física, de los ficheros, que es, en sí, la estructura de carpetas, y el nombre de los archivos, y la organización lógica, de esas imágenes, y esa organización lógica, es lo que se hace, mediante un software de etiquetado, y que no resulta como puede ser el área. Entonces, son dos cosas, que, que mucha gente confunde, pero, tiene que estar diferenciado, ¿no? Yo, por un lado, estructuro mi árbol, mi jerarquía de carpetas, y por otro, como que hago una organización, lógica y temática, de las imágenes. Y una sin la otra, pues no funciona. Entonces, vamos a ver algunas recomendaciones, para, cómo gestionar nuestro archivo fotógrafo. Hombre, la primera de todas, es esta, ¿no? Que, los nombres, y la estructura de nuestro archivo, tiene que, proporcionar lo que, de una manera sencilla, nos permite encontrar una imagen, cuando yo la quiero. O sea, esa es la, la premisa, primera, de que debe ser nuestro, nuestro archivo. ¿Vale? Y además, eso debe ocurrir, aunque el Lightroom falle. O sea, independientemente, del Lightroom. Nuestro sistema de jerarquía, de carpetas y de archivos, tiene que, por sí solo, tiene que proporcionarnos, poder, eh, averiguar una, una imagen. Bueno, una de las cosas importantes, es como, se nombran los archivos fotográficos, para poder lograr eso, ¿no? Entonces, hoy día, con los teléfonos inteligentes, y las cámaras que tenemos, pues, cada imagen, lleva un, identificador único, y a la libertad, se va identificando, de manera secuencial, con imagen 1, imagen 2, imagen 3, que así, hasta, toda la que hagamos, ¿no? Entonces, si usamos más de una cámara, y más o menos, la voluminación es la misma, porque es la misma marca, porque, en estándar, en muchas cámaras, pone ciertos requisitos, llegará un momento, que nos encontremos, con dos imágenes diferentes, pero que tienen el mismo nombre, y eso, más de una vez, no está en el mismo nombre, sobre todo, si la tarjeta, se llega hasta su ciclo, de ir nombrando, y empieza de nuevo, porque es una carpeta, de mucha capacidad, y el ciclo, no se remueve, entonces, nombrarlo, casi, lo iguales, ¿no? Entonces, los fabricantes de cámaras, tienen una regla, con la suya propia marca, a la hora de nombrar archivos, por ejemplo, de Icon, le ponen el prefijo, de FCC, que igual luego, significa eso, ¿no? Sistema de Cámara Digital, y luego le pone, cuatro fichos, con la extensión, en los decanos, que tienen dos, por ejemplo, dos extenciones para RAW, pero una es la CR2, puede ponerse el nombre de archivo, FG, un nombre, y el cerrado, donde, lo de, lo de, ya creo que me voy a decir, ¿no? Lo de, MG significa, que está, la foto está tomada, en el espacio, a lo de RGB, y MG significa, que está tomada, en el espacio de FG RGB, el número, y el, y el, la definición del RAW de Cámara, ¿no? Entonces, eh, con lo, directamente de la Cámara, podemos distinguir, alguna característica, de lo que nos dice el archivo, pero esto no lo sirve, absolutamente para, o sea, cómo se nombran, los archivos en la Cámara, pues no es útil, si queremos encontrar, esta fotografía, en nuestra carpeta, no lo sirve, ¿vale? Entonces, como que se hace innecesario, y todo lo hacemos, pero ya cada uno, ¿verdad? Cómo lo hace, más o menos operativo, pero casi todos, renombramos luego la imagen, ¿no? Entonces, nuestro método, para renombrarla, pues debe de ser, lo que he dicho antes, debe ser, lo suficientemente descriptivo, para identificar archivos, independientemente, del software, en este caso, de Live, y para lograrlo, pues tenemos, a la hora de renombrar, nuestro archivo, debemos de seguir, ciertas redes, la primera, que cada archivo, debe tener un nombre único, si no ocurra, bueno, que tengamos un nombre, un resultado, dos imágenes, con el mismo, el mismo archivo, que el consuelo, lee el nombre de archivo, ya sepa, en qué carpeta, lo puede encontrar, además, que el sistema, de renombrar, a los archivos, sea siempre el mismo, que nos permita, aumentar el tamaño, pero que siempre, sea el mismo sistema, que luego, sea fácil de leer, con un solo vistazo, y, que a la hora, de renombrar, estos archivos, se siga, las pautas conservadoras, de, de cómo se escriben, los archivos, en el ordenador, de los límites, de caracteres, de caracteres, que no deben usarse, y sobre todo, lo primero, que lo hagamos, cogemos la sistemática, de hacer, entonces, un error común, como he dicho, es dejar el nombre, que trae la cámara, o nombrarlo, por un evento, para decir, que lo dice, pero no lo describe mucho, cuando ya han pasado, muchos años, esta foto, de dónde, la ponemos, podemos usar ciertos códigos básicos, y uno de los más códigos, de los códigos más básicos, para hacerlo descriptivo, es la fecha de una, la fecha de los metadactos, que nos da la cámara, o una vez que hemos importado, nosotros, la misma importación, pues renombrar nosotros, con formato fecha, la fecha, a la vez que renombramos el archivo con fecha, pues, lo podemos a su vez combinar con dos formas de nombrar, la fecha, y el tiempo de la toma, o sea, como hay muchas cámaras, ya lo traen por defecto, esta es la opción, que el año mes día, y ahora los microsegundos, pues bueno, nos ordena la foto, ya secuencialmente, o, en vez de la fecha, combinarla con la hora, combinarla con un número secuencial, sea la que sea, la que debemos usar, debe usar siempre la misma, o sea, no vale que usemos una vez, fecha y hora, y otras veces, fecha y número secuencial, que podemos hacerlo, pero ya no tendremos una regla base, siempre la misma, y sistemática de nombrar. Entonces, una de las más usadas, es la de la fecha, y el número de fotos, que más o menos, quedaría así. La fecha, el número de fotos, y la extensión, con, por ejemplo, 2011, con cuatro dígitos, o con dos dígitos. Una cosa que no recomiendo, es usar guiones en la fecha, porque, como dije antes, si no atenemos, a cómo deben de nombrarse, los sistemas operativos, los archivos, pues, mientras más corto, mejor. Entonces, si necesitamos guiones, pues lo haremos más corto. Y a la hora de la fecha, que podemos usar dos o cuatro dígitos, si usamos solo dos, pues, todos los archivos que tengamos, antes del año 2000, pues van a superar un problema, porque se van a ordenar, antes que lo de, se darán todo después de una fecha, que no es la suya. Entonces, la de año 29, se va a ordenar después de la de 2000. Entonces, lo suyo sería, ordenarlo todo, cuando pongamos este formato, que la fecha vaya con cuatro dígitos. Así que, cuatro dígitos, para la de año 28, quedaría así. Ahora, en el 189, pues, si no le ponemos cuatro dígitos, pues, se va a ordenar después de 2000. Y, con esta estructura, por ejemplo, de cuatro dígitos, y la secuencia, pues, si se ordena, ¿no? de forma secuencial, y no habría que incluirlo, a lo mejor, en sus carpetas, por año, dentro de un contenedor, general de fotos, pero, bueno, eso luego lo veremos, y cómo ordenamos las carpetas. Entonces, hemos visto, lo que, más o menos, una forma óptima, de nombrar archivos, para poder localizarlo, y, orientativamente, identificar, por fecha, en dónde está ese archivo. Y, ahora vamos a ver, lo que es la jerarquía de carpetas, que es la forma normal, de cuando tengo una colección de archivos, pues, agruparlo, de forma que no sea manejado, o agruparlo, de carpetas, que es lo que está bien, lo hacemos todo. ¿Vale? Entonces, para evitar, mezclar fotos, de un evento, de otro, de un contexto, de otro, deberíamos, de crear carpetas, por cada sesión. ¿Y qué es una sesión? Una sesión de fotos sería, el conjunto de fotografía, tomado en un lugar, en un día determinado, y sobre un tema concreto. Si a esto lo ponemos, en una carpeta, lo identificamos con una fecha, y luego, los archivos de esa carpeta, tienen, también, esa misma fecha, con su documentación, pues, es fácil identificar, dónde pertenece ese archivo. Esto es la jerarquía de carpetas. Entonces, para la jerarquía de carpetas, igual que para los archivos, también deberíamos seguir, ciertas manos. Primero, una jerarquía que sea independiente, del software. O sea, que no necesitemos, Lightroom, como vamos a ver luego, para saber, dónde tengo yo, que poner cada foto. La misma jerarquía, no la he dicho. ¿Vale? Entonces, claro, si hemos ordenado, nuestras imágenes, por fecha, pues, nuestro primer nivel, de carpeta, será, fecha también. Sería coherente, y no vacaciones, con mi amigo, Juan. No sería, si ese es el título, de nuestra primera jerarquía, de carpeta, no se acorda de nuevo, con, con la, con el archivo, como lo hemos nombrado. Si a la hora de elegir la jerarquía, podemos personalizarla de varias formas. Si es por año, pues, una primera jerarquía del año, y luego, sus carpetas, por fecha, dentro de ese año, porque, por haber hecho fotos, en marzo he hecho tres sesiones, pues, sí. Esa es una forma. Otra, que nuestra primera jerarquía, de carpeta, sea, directamente, la fecha de la toma, pues, eso, bueno, tenemos un disco duro, dedicado a imágenes, y todas las carpetas van, esencialmente, con esta, con esta nomenclatura, ¿no? Que la va, me la va a, ordenar todas por año, y van a ir hacia abajo, todas las carpetas, y dentro, por los archivos, de esa fecha. Y una variante de estas, que es la, que hago yo, que es un personal, cada uno lo, puede variar, pero, a esa primera jerarquía, de cuando la hago, le añado una breve jerarquía. Esa es la fecha, o la descripción. Y esa descripción, lo que incluye es el, quién, el que hay ahí dentro, y dónde. Entonces, la, la carpeta quedaría nombrada así, fecha, con este código, de esta forma, porque la ordené por año, que hay dentro de esta, carpeta, y dónde puede, tomar la información. pero esto, yo entiendo que cada uno, tiene su gusto, y su preferencia, ¿no? Luego, a la hora de, de ordenarlo. Entonces, quedaría, la jerarquía de carpeta, quedaría una cosa así. Hemos visto dos opciones, de poner dentro del contenido, grande de nuestra imagen, poner, por año, y luego, por cada año, poner, distintas fechas, ¿no? Tal vez de febrero, tal vez de marzo, y así, todo un árbol, dentro de ese año. Hay gente que, además, dentro del año, lo pone por meses, y luego, dentro de por meses, pone lo que ha hecho. Pero, vamos a ir abriendo mucho, el árbol de carpeta. O la opción, esa segunda que he dicho, que directamente, en el contenido de nuestras carpetas, ponemos, la fecha, y, ¿qué fue? Viaje, y dónde fue. Ahí. Y aquí, por qué fue. En esta fecha, el cumpleaños, por qué fue. Entonces, nos describe, nos ordena, y el archivo, que está dentro de estas carpetas, lo primero que llevará la net, será esto. Los cuáles, sabemos claramente, el archivo, a qué carpeta se necesita. Independientemente, si la hay un, o cualquier otro software. Vale. La segunda, la segunda recomendación, para ahora de, hacer nuestra jerarquía de carpetas, sería que no subdividamos, si somos las, más carpetas de las necesarias, ni subdividamos mucho, en sus carpetas, a lo que he dicho antes. Si vale, una por año, y otra por los eventos de este año, pero no, año, mes, y así, dentro del mes, dentro del mes, podemos, subdividir más. Bueno, pues, eso, eso, nos dificultará luego también, con tránsito, justo lo necesario. Entonces, lo que he dicho, ¿no? Subdividir más, pero, bueno, por la forma que, para nosotros, tenga sentido, la jerarquía esta, y la subdividu. Y yo, esto, no me quitaré, bueno, yo creo que, con más de tres, una jerarquía de tres niveles, de carpetas, más de esto, puede que no necesite. Más de esto, creo que no. Y luego, esos tres niveles, cada uno lo puede subdividir, como quiera, ¿no? Pero siempre dentro, más o menos, de una jerarquía sistemática, que nos permita eso, localizarlo. Y luego, las carpetas, tercera recomendación, para la jerarquía de carpetas, sería, que la usemos como almacenamiento, no lo que decíamos antes, de organización de eventos, ¿no? El cumpleaños de Fulerito, ya sea, almaceno, y como almaceno, o almaceno, por un orden, orden lógico, cronológico. ¿Vale? Y entonces, aquí alguien se puede venir. Entonces, la, la, la jerarquía debe de permitir, lo que he dicho antes, ¿verdad? Que, si yo saco una imagen, de esa carpeta, y la estoy trabajando, en otro sitio, cuando quiero volverla, a poner, esta imagen, ¿a qué peor? ¿Cuál es su sitio? ¿Dónde pertenece? ¿Dónde pertenece? Esa jerarquía me permite identificar que esa imagen vuelve a su distinto. Yo, el archivo, ¿no? Por ejemplo, si yo nombro a un archivo, como he dicho antes, con fecha y ahora, pero a la carpeta de nombre, le pongo escena, pues, yo, cuando pase el tiempo, y saco esa imagen, no sé devolver la imagen al archivo interior, o a su carpeta original, porque, no se corresponde, como se llama el archivo, no tiene nada que se relacione con la carpeta que lo contiene. Entonces, para poder devolverla, tendría que revisar los metadatos, o verlos, un lío. De otra forma, mucho más fácil, de insucir. Y luego, otra recomendación, es que, claro, nosotros hacemos un RAW, o bueno, casi todos tiramos el RAW, pues, luego, de ese RAW, sacamos múltiples versiones, de esa imagen, pues, por distintos motivos. Y eso son, serían archivos derivados, de ese archivo original. Entonces, hay personas que mantienen, que prefieren mantenerlo, dentro de la misma carpeta, ¿no? Pero si convertimos mucho a JPG, pues, casi todas las personas, destinamos una carpeta propia, para esos JPG. ¿Vale? Pero no, lo podemos convertir, a JPG, porque el JPG, tiene muchas características, ¿no? Podemos convertir a JPG, para publicar en redes sociales, para imprimir, para enviar a un concurso, para entregar fotos, en un evento cualquiera, para enviárselas, a los cumpleaños de mi guía, cualquier cosa, ¿no? Entonces, estamos manteniendo, un montón de copias, de la misma imagen, bueno, no tengo, una cuanta, dependiendo de, de lo activo que seamos, en estas cosas, ¿no? Que estoy diciendo a JPG. Claro, ante esto, si decidimos mantener, todos los archivos, y todas las versiones, de estos archivos, en la misma carpeta original, pues, mucho lo que hacemos, pues, lo que hacemos, pues, yo también lo he hecho, lo que hacemos, es que ponemos descripciones, en el nombre del archivo, JPG, de 800 por 500, para enviar a concursos, JPG, 1200, bueno, no sé cuánto, para enviar a concursos de las PAS, a todo, ¿no? Y, bueno, o vamos duplicando archivos, y claro, claro, como si el origen del nombre es el mismo, pues, queremos ponerle descripción a base de ampliar el nombre del archivo. Entonces, claro, esto, puede también ser un poco farragoso, ¿no? Entonces, lo suyo, si tenemos esta diversidad de archivos, es ordenar nuestra imagen por tipo de archivo, que hagamos en carpetas de tipo de archivo. Entonces, para ordenar por tipo de archivo, lo que hacemos son subcarpetas dentro de esa carpeta principal, ¿no? Como hablamos antes de la jerarquía de cartas de subcarpetas, pues, tenemos una del evento, y luego subcarpetas por tipo. Que puede ser la principal, la fecha, la descripción que hemos dicho, y dentro de esa, pues, una carpeta para los rounds, otra carpeta para los JPG, un tercer nivel, JPG de impresión, JPG de web, JPG de consulta, JPG de JPEG, y luego otra, por ejemplo, para TIF, para PNG, para instrucción de llave de nuestro flujo de trabajo, los tipos de archivos que hagamos, un poco dedicarle carpetas a estos subtipos. Quedaría una cosa así, ¿no? lo que hemos dicho antes, el contenedor de imágenes principal, la carpeta de nuestra jerarquía, la carpeta principal de nuestra jerarquía, que sería la metatura que hemos dicho antes, y luego ya, pues, para cada carpeta tipo, una carpeta, los rounds, los PSB, ¿vale? los JPG para web, para los concursos, para lo que sé, los PSI y cualquier otro, ¿vale? Pero aquí veis, hay uno, dos y tres niveles de sus carpetas, si empezamos a subdividir, bueno, podemos, pero, esto parece como lo que más usamos, estos tres niveles de sus carpetas, ¿no? Este contenedor primero, puede ser un disco duro, dedicado, carpeta de imágenes, tiene un disco duro externo, y dentro de un disco duro externo, tengo todas estas así puestas, con su subcarpeta. Entonces, claro, ya hemos, hemos visto, una forma, bueno, sistemática de, de renombrar archivos, una forma, también sistemática, de cómo hacer una jerarquía de carpetas, y lo siguiente a la hora de, poner, gestionar nuestro archivo fotográfico, es catalogar las fotos, ¿vale? y el catalogar la foto, lo que hace es que nos facilita aún más, la búsqueda y la localización, de nuestras imágenes, no, porque, y Lightroom, que es lo que vamos a ver ahora luego, es, uno de los programas más utilizados, para esto, para catalogar la foto, ¿vale? ¿vale? Lightroom, desde que apareció, ha ido evolucionando, bueno, como todos los programas, ¿no? Ha habido lecciones, y se ha ido adaptando, un poco, a cómo, gestionamos nosotros, en la actualidad, la, la fotografía, ¿no? incluso se ha adaptado, a esa gestión, hacerla desde la, desde la nube, ya hoy día, trabajamos, con espacios virtuales, en la nube, con redes sociales, y, bueno, pues los programas están adaptando, a todo eso, ¿vale? Entonces, Lightroom, a la hora de catalogar, y de, de todas nuestras fotos, eh, conforme ha ido pasando los años, salió adaptando, Lightroom ha salido en el 2007, Lightroom 1, luego, bueno, ha ido saliendo Lightroom, hasta que en 2015, ¿vale? Pues salió la, la serie Creative Cloud, Lightroom 6, luego, se fue adaptando, eso de que he dicho antes, de, de, de las nube, y de los archivos en web, y luego, sobre el 2016, sacó, un Lightroom, y luego un Lightroom CC, que era Lightroom web, al principio, y, donde tenía, para poderte, suscribir, tenías que bancar una cuota mensual, ¿no? Luego, en el 2007, saqué yo Lightroom Mobile, que era, la aplicación para móvil y tablet, y, siguió reconvirtiéndose, y en 2018, pues sacó, se diversificó, y, separó Lightroom, en dos programas distintos, uno, que lo llamó, Laura, Laura, Claxi, y otro, Lightroom, perfecto, pero, con dos filosofías distintas, a la hora de gestionar, y esto por eso. Bueno, en 2007, nace el Facebook en español, pero Facebook nació en 2004, en 2009, sale WhatsApp, en 2006, nace Twitter, y, en 2009, nace Twitter en español, luego, en 2010, nace Instagram, en 2014, Facebook compra WhatsApp, y fue aquí, cuando ya, con todo este barajos a nivel mundial, que, bueno, que la forma de ver imágenes, estaba cambiando, pues, fue cuando empezó a potenciarse, todo lo que es, eh, la imagen en la nube, ¿no? Incluso los programas, se estaban adaptando, a gestionar imágenes de la nube, ¿vale? Bueno, fue, potenció todo lo que era, el, el Lightroom, ¿vale? ¿no? Entonces, el Lightroom se convirtió, en dos aplicaciones distintas, en cuestión del usuario, al que estaba dedicado. Claro, eh, si nosotros, encima de que, lo que hemos visto antes, la organización de nuestro archivo, en cómo lo nombramos, la jerarquía de carpeta que tenemos, cómo lo están catalogados, si eso no lo tenemos muy ordenado, y encima queremos, enlazarlo con la web, porque tenemos su hijo para Facebook, desde Lightroom, que se puede, ya lo tenemos, o, bueno, y además, y además, plataformas de redes sociales, pues, si en esa organización que hemos visto antes, un poco sistemática, luego esto, del Lightroom, en la web, pues, se puede hacer incluso, más dificultoso, por lo menos, si, si tenemos mucha producción, en fotos, para mandar a la web, desde Lightroom, si, si mandaba, si mandaba, si mandaba fotos, que no nos da igual, como las analicemos. Entonces, como he dicho, Lightroom, eh, que se fue adaptando, a lo largo de estos años, a un nuevo tipo de usuario, entonces, quería tener su foto, en cualquier sitio, y la trabajaba de una forma fácil, e intuitiva, con el indicador, y con el dedo, y bueno, y luego estaba otro usuario, que yo creo que es más o menos, la mayoría de los que está aquí, que es el que usa la herramienta, como un almendaje local, y con todas las opciones avanzadas, de gestión, y de procesada de la imagen. O sea, Lightroom sacó, lo denominado de dos formas, ¿no? Al Lightroom, en 2019, ya, incluso, el Creative Cloud, lo hace como una plataforma, y al Lightroom, acepta, sería el Lightroom, que se dedica, a, a gestionar desde la web, y se puede sincronizar con el otro, se sincroniza, pero, se puede sincronizar perfectamente, pero este está pensado, en un malware, y aparte tiene, para poder sincronizarlo, tiene que estar, dado de alta, en Adobe, ¿no? Y, y este Lightroom Classic, que era, bueno, pues, el Lightroom, con la misma filosofía, desde el principio, por todo, es un módulo, y es que tiene más potencia, de gestión y de relojado. En 2021, se consolida ya, incluso, hasta le cambian el logotipo, Ya Lightroom Classic, pues, Lightroom, LRC, Lightroom Classic, para diferenciarlo claramente, del Lightroom a seca, que es, el dedicado a web, ¿no? Y, esto es lo que he explicado, ¿no? Lightroom, dedicado a, a la nube, con, también, todo sincronizado, con, con nuestro ordenador, y, veremos que este, no funciona con catálogo, luego veremos, lo de los catálogos, ¿no? Es que era de otra forma, y, este, a la hora de, colocarlo en el móvil, y en la tablet, que tienen funciones gratuitas, y funciones premium, de parte. Y, luego tenemos el Lightroom Classic, el otro módulo, el otro, módulo del Lightroom, bueno, otro programa, que, funciona con, todos los, 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 los desbúsquedos y procesados, que tienen, y el programa, ¿no? Entonces, lo más importante del Lightroom Classic, es el catálogo, ¿no? Que es como el núcleo central, de, de Lightroom, y donde se guardan, todos los ajustes que hagamos a las imágenes, en Lightroom, y es, bueno, el corazón de Lightroom, el catálogo, ¿vale? Lo que ha hecho Lightroom, en estas últimas versiones, pues, como el Lightroom, el catálogo es una base de datos, pues, en las primeras versiones, se ralentizaba mucho, a la hora de gestionar, y cuando el catálogo, se, se ampliaba, con mucha, con datos de muchas imágenes, se volvía lento, y espeso, y se bloqueaba, en el mismo programa, pues, todo eso, por los años, por las últimas versiones, lo han ido mejorando, bueno, hombre, te sigue como Photoshop, ¿no? Cierto, cierta RAM, cierta, tarjeta gráfica, pero, ha mejorado mucho, lo que es el rendimiento del flujo de trabajo, y la rapidez, en estas versiones. Bueno, ahora ya vamos a entrar, esto ha sido un poco, la introducción, de, bueno, de cómo debe de ser, la realización de nuestro archivo fotográfico, y, un poco, les he explicado, las dos versiones de Lightroom, y ahora ya vamos a entrar de lleno, en conocer un poco, y ya vamos a entrar en lo que es la biblioteca, y la configuración básica, de lo que es la interfaz de Lightroom. Entonces, lo que he dicho antes, al contrario de Bridge, que Bridge, si abre archivos, con nuestra carpeta del sistema operativo, de Windows, por ejemplo, o de Mac, pues Lightroom, lo que abre, no es el archivo, sino que abre son catálogos, por eso es importante, y, si el que no conoce Lightroom, tiene que cambiar un poco el chip, o sea, cuando abrimos una imagen, no estamos abriendo el archivo de la imagen, estamos abriendo un catálogo, donde tiene datos de esa imagen, que está en la carpeta de nuestro ordenador, en esa carpeta, que hemos jerarquizado, jerarquizado estupendamente antes, con el sistema que hemos explicado. ¿Vale? Entonces, los catálogos en sí, son los archivos de Lightroom, y lo que tienes que, que más o menos hacer copia de seguridad, y cuidar, más o menos es el catálogo. ¿Vale? Y en sí, es una base de datos, de lo que es, nuestro archivo fenógeno. Claro, al ser una base de datos, que no ve directamente el archivo, pues tiene que, tengo que importar, esa imagen, a la base de datos, o sea, a mi catálogo. Bueno, con la imagen, Lightroom también maneja vídeos. ¿Vale? Podemos, hacer una edición somera, pero bueno, muy reflectona, de vídeos también. Y estoy muy bien para, lo que llaman, etalonar los vídeos, o sea, darle el mismo, podemos cambiar, pero eso, pero eso no pertenece, a lo de hoy, ¿no? Pero podemos cambiar, la imagen, de una tacada, cambiar lo que es, toda la imagen, de la secuencia, de vídeos. Bueno, pues todo lo que, necesitamos, lo necesitemos, trabajar el aire, lo hay que importar, a la base de datos. Entonces, una vez que está, ya en la base de datos, esta foto es importada, pues ya si la podemos, hacerla de una forma, más o menos intuitiva, es muy complicado. Lo más complicado del iRoom es, saber y conocer, las 10.000 opciones que tiene, pero luego, una vez que más o menos, lo conoces, no es muy difícil. Entonces, lo que he dicho, el catálogo usa, una referencia, para gestionar la foto, y la referencia que usa el catálogo, son los metadatos de la imagen. Entonces, los metadatos, como ya sabéis, mucho lo incorpora, en la cámara, cuando hacemos la foto, y otros, son mediante el iRoom, incluso otros programas, está bien, pero podemos incluir nosotros, en lo que es la imagen, ¿no? Y uno más, el más común de, o el que más se usa, es, como metadato, es ponerle palabras claves, en el iRoom. Estos metadatos, claro, como, está hablando, de que el catálogo, es una base de datos, pues con estos metadatos, es con lo que vamos a hacer, la compleja, búsqueda, que nos permite el iRoom. O sea, tenemos un catálogo, de 1.000 y 10 fotos, queremos encontrar, la de mi tía Pepi, en Calatayú, en el 2018, y con el iRoom, con un clic, la encontramos, ¿no? Y ahora tenemos, 200 carpetas, con 20.000 fotos, pero, gracias a estos metadatos, la podemos encontrar, pero rápido. Vale. Mientras la foto, mientras la imagen, esté dentro de ese catálogo, pues, bueno, pues el iRoom la gestiona. Si, yo quiero, hacerlo con la foto, que, fuera de, de, del iRoom, ok, está en, tengo un RAW, que ha abierto en el iRoom, pero quiero sacar un JPG, tengo que exportarlo. ¿Sí? O exportarla, como formato, o incluso a otro programa, para, para otra parte. Vale. ¿Qué es lo bueno que tiene el iRoom? Que mientras yo modifico la imagen, dentro del iRoom, como lo estoy modificando, datos, una base de datos, en el catálogo, la imagen va a estar en su carpeta, bien jerarquizada, y no va a sufrir ningún desprefecto, va a ser todo, de visión no destructiva. O sea, yo lo único que estoy cambiando son 0 y 1, en una base de datos, pues, que tiene referencia a una imagen, que es el archivo físico. Lo que varía son esos 0 y 1, que puede ser 0 y 1, el contraste, la numerosidad, que le he puesto una, una palabra clave, que ahora le he cambiado el nombre de archivo, o sea, cualquier cosa. Y después de editarla, pues bueno, ya lo he pedido. Tengo que exportarla, si tiene un JPEG, tengo que exportar, y ahí sí ya se creará un archivo nuevo, ahí ya sí tendremos un archivo distinto, y que sí ya aumentará nuestro disco duro, en los megas que tenemos. Pero mientras está el iRoom, no ocupa, esa adición no ocupa, no aumenta los megas de nuestro disco duro. Vale, ¿y qué formato de archivo puede manejar la EFEG? Pues de imagen, los RAW, los PNG, que son los de Adobe, y JPG, PSD, TMK y PNG. Y luego de archivo de vídeo, admite lo AVI, lo MP4, los MOV, y los FHD, que son cuatro de los más extendidos. Y dentro de esos formatos deben tener sus extensiones, que son estas. En la última versión creo que han metido alguna más, pero bueno, para nivel informativo, pues si alguien quiere editar vídeo en Lightroom, pues bueno, los más extendidos son los MP4, los MOV son las cámaras de vídeo como JAVC y eso, hacían estos tipos de archivos, los MOV ha habido mucho Microsoft, o sea, ok. ahora ya vamos a ir viendo Lightroom, ahora me he metido en mucho rollo, pero ahora sí vamos ya pasando al programa y viendo cómo funciona el programa. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? No. Tira para adelante. No hay duda, te explicas muy bien. Eso de hablarle a una pantalla. Es un rollo, ¿verdad sí, Paquito? Muchos de estos ya lo hacéis, muchos, y lo sabéis, y tenéis un sistema ya óptimo, y, pero bueno, como, hay gente que Lightroom no lo ha usado nunca, vale. Bueno, seguimos. Entonces, cuando instalo el Auro la primera vez, la propia instalación de Lightroom, crear una carpeta en el directorio de mis imágenes, o imágenes, y crear una carpeta con nombre Lightroom, ¿vale? Dentro de mi usuario, dentro de mi, no sé, aquí van mis cilas, así, dentro de, del usuario de tu ordenador, en tus imágenes, te crea una carpeta Lightroom, y dentro de esta carpeta, es donde crea el archivo del catálogo, crea más cosas, que lo veremos, pero, ahí dentro de esa carpeta, es donde está el archivo ese, del Lightroom, que es el catálogo, mi imagen, el Lightroom, ahí, y, y es lo que, le va haciendo copia de seguridad, periódicamente. El catálogo, bueno, pues tiene que estar optimizado y actualizado, por, la dificultad que hacemos nosotros, el Lightroom, cuando cerramos, lo veremos en la configuración del catálogo, cuando cerramos el Lightroom, según lo que hayamos programado, se dice de, se pone un mensaje para optimizar, y para hacer copia de seguridad, del Lightroom, ¿vale? Y en el catálogo, se guardan, pues, toda esa organización que te muestro, de la foto, y todos nuestros ajustes fotográficos, ¿vale? Y, la foto sigue en su carpeta, pero Lightroom, desde el catálogo, la gestiona. Entonces, lo que he dicho, ¿no? Lightroom es extenso, y, Photoshop, Adobe, la casa Adobe, ya, cuando lo sacó, pues sacó el, el Photoshop dedicado, para los fotógrafos, ¿no? Entonces, se puede usar un diseñador gráfico, se puede usarlo, para muchas cosas, pero, este se hizo específicamente, para fotógrafos, y pensó, el, el flujo de trabajo, que podía tener un fotógrafo, y entonces, hizo, por eso hizo estos módulos, distintos, donde los más, el más, los dos más importantes, son el de biblioteca, y el de revelar. Estos son los archivos, los módulos del Lightroom, ¿no? Nosotros vamos a ver, durante el día de hoy, este, el inspector de archivos de imágenes, el módulo de biblioteca, ¿vale? Pero luego, Lightroom, te permite procesarlo, lo veremos adelante, y luego te permite, bueno, hacer un mapa, hacer un libro, hacer una proyecta diapositiva, imprimir desde Lightroom, a la hora, por ejemplo, de configurar una 3, el módulo de impresión del Lightroom, te permite, cuadrar, está bien, ¿no? Yo he visto muchas veces, impreso desde, desde este módulo, y, y bien, porque optimiza lo que es, la hoja de papel, incluso puede hacer, el diseño de una página web, pero ya te digo, los dos primeros, son los que más, se usan en Lightroom. Entonces, ahora vamos a ver, lo que es la, la interfaz de Lightroom, ya, ya vamos a ir viendo el programa, sobre todo el módulo de biblioteca, y, y ahora lo que voy a explicar, un poco someramente, los paneles, de la interfaz, ¿vale? Entonces, ya la interfaz, pero aquí están, la, donde se puede, seleccionar, cada módulo, que le hemos hablado, distinto, en función del módulo, que seleccionemos, varían, los paneles laterales, y los centrales, y la interfaz también, ¿vale? Varía todo, cada módulo, varía. Así que, cada módulo, de Lightroom, tiene una interfaz, distinta. Hoy vamos a ver, la interfaz, del módulo, de Inditex. Bueno, la ventaja de Lightroom, ya la he dicho antes, ¿no? que es una visión no destructiva, por eso, porque se basa en una, en una base de datos. Otra gran ventaja que tiene, es que, lleva el motor de camera raw, que es el mismo, el mismo motor, ¿vale? Y no se modifica, de manera digital. ¿Lo hemos visto? Bien. Entonces, a la hora de, usar Lightroom, pues, también, se puede, amoldar un flujo de trabajo, también personalizado, a cada uno. Lo primero, importar, porque si no importa Lightroom, no, no ves la foto. Luego, después de importar, revisa, y califica la fotografía, introduce, metadatos, y palabras clave, puedes crear catálogos, ya lo veremos, puedes evitar, la fotografía, ¿vale? Todo esto, lo podemos hacer, el mismo día, o cada, primer importo, y el mes que viene, ya hago otra cosa, ¿no? Pero bueno, un flujo de trabajo. Hizo la foto, la puedo mostrar, por web, puedo hacer, un libro en PDF, puedo hacer, una hoja de contacto, eso sí lo hago yo mucho, con Lightroom, y hago una hoja de contacto, en Lightroom. Incluso exportar, es una cosa que, que, que más, lo que más se usa, por ejemplo, para todos los concursos, a los que nos presentamos, pues aquí exportar, en formato que quiera, pues fácil, incluso, como veréis, pues puedo guardar, un ajuste presaldecido, exportar, para la picota, exportar, para la paz, exportar, para el concurso, tal, y nada más que con darle, ya me, me lo hace, ¿no? Entonces la interfaz, del módulo biblioteca, lo que vamos a hacer, en el módulo biblioteca, es esto, organizar, clasificar, y administrar, este archivo, dentro del catálogo, lo que nos va a permitir, el módulo biblioteca, ¿vale? Aquí, pues decido esto, la acción buena, qué edad tiene que irte a la foto, qué palabras clave voy a poner, puedo activar filtro, para realizar búsquedas, para ponerle palabras clave, y, 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 ¿vale? Bueno, el módulo biblioteca, tiene un, un, un panel de revelado rápido, no el módulo de revelado de, de Lightroom, pero, podemos hacer un revelado somero, ¿no? Que, todo un contraste, se puede hacer desde el módulo biblioteca, ¿vale? Entonces, en este, en esta interfaz del módulo biblioteca, en este lado de aquí, accedemos a lo que es nuestra base de datos, ¿vale? Tenemos acceso, a todas las imágenes, primero, arriba tenemos un navegador, y donde, bueno, pues, podemos configurar, el nivel de zoom predeterminado, y con un solo clic, me amplía, a tal tamaño, ¿vale? Luego, en el panel, en el panel lateral izquierdo, tenemos acceso, a lo que es el catálogo, ¿vale? Ahí tenemos varias opciones, que veremos, tenemos, el acceso al panel, de nuestras carpetas, esto se corresponde, con la carpeta de nuestro disco duro, igual que, el explorador de Windows, que lo hayamos aquí, ¿vale? Lo que es importante, es que si, cambiamos una carpeta de nombre, o la cambiamos de sitio, se haga, ya está, importada, a la base de datos, de Lightroom, y si la cambiamos, la cambiamos desde aquí, porque si yo la cambio, desde aquí, Lightroom va a saber, dónde está la carpeta, si la cambio, en el sistema operativo, en Windows, cuando vuelvo a Lightroom, le cambio el nombre a la carpeta, Lightroom no identifica, sabe que había una carpeta ahí, pero, no la reconoce, así que está cambiando, está cambiando. Otra de la, otra de las opciones, que tenemos, en el panel lateral izquierdo, para, para, visualizar las imágenes, el de colecciones, eso son, carpetas virtuales, que nos permite, lo veremos, cuando grabamos las colecciones, agrupar las imágenes, puede estar, una misma imagen, puede estar en, en 10 colecciones, porque, son como carpetas virtuales, que agrupamos imágenes, en función de una necesidad, que le pongamos nosotros, una misma imagen, puede estar, en la colección, paisaje, y también puede estar, en la colección, semana santa, y es una foto, pero no hemos duplicado la foto, está en las dos carpetas, porque son, virtuales, y luego desde Lightroom, pues podemos publicar, en Facebook, por ejemplo, o en Fique, o en Adobe Stock, y, desde aquí mismo, se configura, y, y, de aquí mismo, lo publica, en Facebook, con el panel inferior, tenemos la tira de diapositivas, y aquí aparecerá, todo lo que tenemos seleccionado, tanto del catálogo, o de las carpetas, o sea, seleccionamos aquí, y aparece aquí. Otro, otra parte de la interfaz, de la biblioteca, es la barra de herramientas, esta parte de aquí, que tiene un desplegable, en esta, en su lado derecho, que configuramos, la herramienta que queremos, que aparezca aquí, en esta barra, ¿vale? Esta parte, de visualización de imágenes, y esta parte, de clasificación de imágenes, herramientas de visualización, y de clasificación. Tiene el panel derecho, de la biblioteca, tenemos el histograma, de la imagen, que hemos seleccionado, ¿vale? Un panel de revelado rápido, que os he explicado antes, que, bueno, es un poco grosero, el módulo revelado, el revelado, aparte de, con muchísimas más opciones, el mismo panel de revelado, es con realizadores, y aquí, a base de tope, ¿no? De tercio, y de paso en tercio, un poco grosero, el revelado. Tenemos el panel de las palabras clave, que podemos añadir, desde aquí, a las imágenes. Debajo, aparecerá, cuando despleguemos, la lista, de todas las palabras clave, que tenemos, y los metadatos, de la imagen, y de los que podemos añadir, ¿no? Y luego, si hemos sincronizado, en este panel, de los servicios de publicación, por ejemplo, con Facebook, y no hacen, una foto desde la colección, que tenemos sincronizada, con Facebook, no hacen un comentario, el comentario, aparecería así. Bueno. Esto, si lo vemos, en vivo, y en directo, ¿vale? Pues, veis, aquí están las carpetas, este ya es Lightroom, este es el programa, lo otro era, la presentación, por ejemplo, aquí tenemos una carpeta, o aquí tenemos, las carpetas, bueno, estas serían las carpetas de mi ordenador, el catálogo, por ejemplo, aquí pone, para acceder a todas las fotografías que tenemos, importadas al catálogo, pues, lo tenemos aquí, las que tenemos sincronizadas, con Lightroom, con Lightroom, por ejemplo, con Lightroom, CC, ¿vale? Aparecerían aquí, una cosa rápida, que luego explicaré lo que es, aparecerían aquí, no aparece nada, porque no aparece ninguna, veis, está a cero, y también aparece la última importación que ha hecho Lightroom, él hace dentro del catálogo, es una pestaña, que sería la importación anterior, esto, esta pestaña de catálogo, lo está haciendo referencia a esa base de datos, que he dicho que es la chica de Lightroom, que es todo lo que hemos importado, desde nuestro disco duro, a la base de datos, cuando tienes la carpeta, las carpetas, que serían las mismas cartas, las mismas acciones, y las colecciones, ¿vale? Que ya de por sí, por defecto, Lightroom, se trae, unas colecciones, como son, archivos de vídeo, 5 estrellas, etiquetas rojas, el mes pasado, o sea, tenemos lo de las colecciones inteligentes, y lo que he dicho, de los precios de publicado, aquí, bueno, no hay nada, porque la teoría diapositiva, no lo mismo, no hay nada, ninguna de esas es que nada, y aquí sería, el histograma, el ordenador rápido, tenemos una colección más corta, para que se vea, vale, pues este se vería aquí, el histograma de esta imagen, el panel de revelado rápido, sería todo esto, aquí veríamos las palabras claves, que pudiera tener esta imagen, aquí, si no se la colocaríamos nosotros aquí, aquí en función de las palabras claves, que tenemos ya, que tenemos, otorgada a la demofotografía, que parecería como una sugerencia, y este sería el conjunto, de todas las palabras claves, que tenemos, que tenemos en el catálogo, y aquí, sería la lista, de todas las palabras, de todas las imágenes, que tenemos, en el catálogo, y lo que he dicho antes, en los comentarios, que si tenemos, Facebook puesto, pues aparecería aquí, el comentario, ¿vale? Bueno, pues el catálogo, que es donde, el archivo en sí, del iRoom, lo mismo que Photoshop, o Brick, tienen sus preferencias, pues el iRoom, las preferencias, ahí en los ajustes, hay uno específico, que es la configuración del catálogo, entonces, bueno, pues necesitar ajuste de catálogo, en la iRoom, en Mac, la iRoom, en la iRoom. En los ajustes de catálogo, lo que podemos, hay tres pestañas, bueno, esta pestaña, no es de la última versión, pero vamos, podría pasar. La ubicación, donde está el catálogo, el nombre del archivo, de ese catálogo, cuando se creó, el tamaño, la última parte de seguridad, y, importante, que, cuando, accedamos a los ajustes de catálogo, le digamos, que haga una copia de seguridad, yo, lo que recomiendo, es que sea, como media, una vez a la semana, porque tiene hasta la opción de nunca, pero, si hace un montón de, de modificaciones, a las imágenes, las conexiones, todo eso, y no, no guarda la copia de seguridad, y, por lo que sea, que te borra el catálogo, por lo que ves todo. Entonces, Lightroom, lo que es bueno decirle, que, por lo menos, una vez a la semana, cuando salga tú de Lightroom, que haga una copia de seguridad. Luego, la administración de archivos, lo del, tenemos, otra, otro, que es la configuración, de las previsualizaciones, de las imágenes, cuando hemos visto la imagen, anterior, es una previsualización, a tamaño completo, o sea, a uno a uno, de esa imagen, que tiene la base de datos, que no está la imagen, están los datos, de esa imagen, pero de la muestra, a nivel, en Lightroom. Entonces, podemos ajustar, los píxeles, de la previsualización, que, con más de 1.440 píxeles, y una calidad media, si no tenemos una pantalla, de más de 30 pulgadas, pues se ve bien. Y, la previsualización, esta que he dicho, uno a uno, cuando la, que para Lightroom, la muestra a nivel completo, como pesa mucho, la base de datos, le podemos decir, que, después de equis tiempo, la elimina, si queremos volver a la imagen, y a, y a, y a eliminar la previsualización, pues, la volverá a generar, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si aumenta la caché del Lightroom, tiene 200 previsualizaciones, o 1.000 previsualizaciones, a tamaño completo, ocupará un espacio, que si esa caché, se va refrescando, cada 30 días, pues, se saturará. es lo que significa esto. La imagen siempre está ahí. Y luego, bueno, por la secuencia, de importación, pues, no importamos, porque la primera foto, se da la número 1, ¿verdad? Bueno, depende, cada 1. Y luego, hay una, otra cosa, que, que antes, depende, depende de la versión, puede venir señalada, o no, que es esta, ¿no? Esta pestañita, que es, que escriba los cambios, que hacemos, a las imágenes, lo escriba en el archivo, mochila, de los RAW, por ejemplo, de los, de, de LKMT, de los RAW. Entonces, entonces, si no los marcamos, lo va a escribir directamente, en el catálogo. Entonces, la imagen, podremos ver, la, las modificaciones de la imagen, si está, desde el IREP, a este catálogo, pero si, las modificaciones que hagamos a la imagen, se guardan en el archivo, XMP, o lo podemos ver, en cualquier otro programa, que, que pueda abrir el RAW. Entonces, es muy recomendable, marcar esta canción. Que cuando hagamos, modifiquemos algo, que lo escriba automáticamente, en XMP. Lo que he dicho, ¿no? Entonces, de esta forma, ya solo depende del catálogo, las colecciones, los formatos, y la historia de postproducción. El resto, se adquirirá en el archivo que va adosado al RAW. que se llama, que depende del catálogo. La mochila, el segundo programa. Bueno, si queréis interrumpir algo, me lo decís, porque yo, si no, mirar la pantalla nada más, me aburro. Pero bueno, ahora, como veis, a diferencia, por ejemplo, de Photoshop, el IREP es un poco encorchetado, en lo que son los paneles, y su interfaz. O sea, un Photoshop puede, con el ratón, arrastrar el panel de capa para un lado, el director ya para el otro. La IREP no, la IREP tiene, un poco ortopédico. Quiere lo que tiene, y si quiero ampliar el espacio de trabajo, para ver la imagen más grande, pues tengo que darle a fechita, o combinaciones de teclas, ¿no? Entonces, para ajustar ese espacio de trabajo, a las necesidades que tenemos en ese momento, pues la IREP tiene, unos atajos de teclado, que, si te usaslo una y otra vez, pues es fácil, y así te queda, ¿no? Y, y los principales, son estos que voy a poner, ¿vale? Ahora. Bueno, aparte, dentro de cada módulo, hay una opción, que, que lo veremos ahora, que es un resumen, de todo el atajo de teclado, dentro de cada módulo. Pero vamos, los más usados, los más usados son estos, a la hora de ampliar la interfaz. Cuando le damos a la tecla tabulador, se expanden los paneles laterales, si le damos a la flechita que tiene el panel lateral de interfaz, se abre un lado u otro, la flecha de arriba, oculta la barra de módulo, y oculta la diodipositiva. Si le doy a mayúscula tabulador, se quitan todos los paneles, además que me deja la imagen, la tecla T, esconde la barra de herramienta inferior, la barra espaciadora, masivita la foto, y luego la tecla G, restaura la rejilla, que después lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, la tecla G, como he dicho, yo doy a la G, pues vuelve aquí. Si se lo doy a la E, pues me la pone claro. La G me lo pone, pero si le doy a la barra espaciadora, también me lo pone claro. Con atajos de teclado, que después de usarlo mucho, se te queda. Las flechitas que os he dicho son estas. Aquí hay una flecha que esconde esa barra, lo veis. Si le doy a esta flecha, escóndela de arriba. Si le doy a esta flecha de hacia abajo, esconde la tira diapositiva. Esta flecha lateral, esconde la barra lateral. Esta flecha lateral, esconde esta. Si tengo esta imagen, y quiero, y luego si le doy a mayúsculas, tabulador, me lo esconde todo. ¿Vale? Le vuelvo la otra vez, y lo traes todo. Son atajos, que, ¿vale? Que, es lo que estaba haciendo. Y más o menos, con esto, de hacerlo unas cuantas veces ya se te queda. Estas son las, las mausas para que, para de pronto despejar todos esos paneles y yo ve la foto en grande, ¿no? Por lo más, por lo más usado. Bueno, otra forma de ajustar el espacio de trabajo, es que el icono tiene una pestaña para usar, si usamos dos monitores, puede tener, lo que es, un cierto contenido en un monitor, y otro en otro monitor. Si no tenemos dos monitores, le damos, pues hará esto, que destacará una segunda ventana. Está aquí, ¿no? Esta es la, la tecla para usar dos monitores. Con esta opción, activamos el segundo monitor, incluso tiene un desplegable, que, que lo que hace, es que, podemos seleccionar, qué queremos ver, en el segundo monitor. ¿Vale? Si queremos ver, la, la ventana del audio, queremos ver la gravilla, ¿no? Vamos a pantalla completa, o en gravilla, se puede conseguir. ¿Vale? Y el atajo de teclado, para mostrar la segunda pantalla, es F11, y si lo quiero ver a pantalla completa, pues, mayúscula. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Nun? ¿Tú no hace el restamiento, Pau? Agua. Bueno, ahora, vamos a ver ya, cómo se modifica todo, en la biblioteca. Vamos a ver. el módulo biblioteca. Vale, como veis, hemos estado explicando antes, la interfaz del módulo, vamos a ver si el módulo, en concreto, para poder, lo que he dicho, para poder ver las fotos, tenemos que importar el catálogo, entonces, la primera vez que abrimos, el catálogo, nos vamos a encontrar con una biblioteca, aquí. entonces, cuando instalamos Lightroom, y lo abrimos, lo que nos encontramos es esto, ¿no? No hay nada, y tenemos que importar. ¿Vale? Entonces, sale esta ventana, que es la ventana de importación. Entonces, tenemos que seleccionar un origen, yo la imagen, tenemos que seleccionar una acción, en la importación, y tenemos que decirle un destino, y, donde se van a mover, copiar esa imagen, ¿no? O añadir al catálogo. Y cuando tenemos, más o menos configurado esto, decimos importar. ¿Vale? En la importación, ya tenemos la opción, de copiar como un DNG, copiar, lo que va a hacer, es copiar de una habitación a otra, mover, lo mueve, de un disco duro a otro, de un sitio, lo pone en otro, y añadir es cuando ya, por ejemplo, hemos copiado la tarjeta, directamente, con el sistema operativo, en nuestro ordenador, lo hemos descargado, con cualquier otro programa, y ya la tenemos en el disco duro, pues entonces, la opción, y además, si le estamos diciendo, si le hemos seleccionado el origen, en el disco duro, ya automáticamente nos sale, la opción añadir, añadir a mi catálogo, no tiene que copiarla, ni moverla, porque, porque ya están, en el disco duro, ¿no? Luego dentro, cuando ya, cuando tenemos, dicho el sitio, donde van a ir, las imágenes, el panel, este derecho, de la ventana de importación, es donde podemos configurar, en sí, la importación, donde podemos, aplicarle más cosas, que solamente, mover, o copiar, la imagen, entonces, aquí, Lightroom, tiene una opción, que es, que no importemos, los objetos duplicados, entonces, si hemos, si estamos importando a Lightroom, desde el disco duro, de alguna carpeta, si hemos, a lo mejor, eh, importado ya, un cierto número de imágenes, y ahora queremos importar algunas más, pero no sabemos cuáles, cuando abrimos la carpeta, aparte, nos lo dice, ¿no? Esta que está asombreada, que veis aquí, esta está más iluminada, pero esta que está más asombreada, puede que ya, se diga, que no, que ya la tienen en el catálogo, una de las opciones que tiene Lightroom, es que a la vez que importa, al destino que le has dicho, puede realizar una segunda copia, en otro sitio, ¿no? Yo normalmente lo que hago, tengo dos discos duros, que son, simétricos, entonces le digo, importame una aquí, y la otra me importa, a este otro disco duro, ¿vale? Y me hace dos copias, a la vez, simultáneamente, en dos sitios distintos, esa es mi forma de tener, la copia de seguridad, de mi archivo de imagen. A la vez que, importamos, pues, puedo cambiar el nombre, de la fotografía, y, renombraremos, pues, en función de lo que expliqué al principio, porque el archivo de la imagen, pondrá, IMG, 001, 0020, o 0 lo que sea, y aquí tenemos la opción, de, hacer ese archivo, de forma que sea, óptimo, para luego, hacer búsquedas, catalogarlas, jerarquizarlas, todo. ¿Vale? Incluso la carpeta, que he dicho aquí ya, cuando he dicho, el destino de la imagen, ya previamente, o puedo configurarla aquí, en el menú, contextual que me sale, de donde la quiero poner, o previamente yo ya, en mi jerarquía de carpeta, ya he puesto la nomenclatura, he hecho una carpeta, con la nomenclatura, que tiene mi jerarquía de carpeta, lo cual, la selecciono ya, va directamente aquí. Este es el menú contextual, para cambiar el nombre de archivo, que como veis, pues, tiene, un montón de imágenes, para configurarla, como quiera, ¿no? Fecha, de archivo, a cada uno, ¿vale? Aquí nos muestra, como va a quedar, ese archivo redombrado, y luego, otra serie de trailer, es que a la vez que importo, puedo aplicar, ciertos ajustes, de revelado, o de metodal, incluso, para ponerle, palabras clave ya. Los ajustes de revelado, pues, le podemos poner, algunos que ya tengamos predefinidos nosotros, igual que los de metodato, ¿vale? Normalmente, y es muy común, pues, bueno, ya que importo, le pongo mi copyright a la foto. Entonces, ya, en los metodatos, tengo un metodato, un metodato, ya preestablecido, de ajuste de copyright, pues, le digo, vale, pues, a la vez que importa, a esta carpeta, me hace una copia, en esta otra carpeta, me va a cambiar el nombre de archivo, de esta forma, me va a poner la foto, bueno, me va a dar más contraste, me va a dar más saturación, me la va a poner blanquinegro, o, o algo que hagamos siempre, que lo tengamos ya preestablecido, también le va a poner, el copyright, y aparte, le va a poner, una palabra clave, que puede ser, o bueno, pues, si una foto se va a la santa, o se va a la santa, o el año, o lo que tú quieras. aquí configuramos, toda la información, que queremos poner, en cada foto, a la vez importante. Bueno, las acciones de destino, de las imágenes, esto del destino, es lo mismo, que lo deje arriba. pero, nos sale un, aquí está el árbol de, directorio, que lo podemos usar, desde esta carpeta de destino, o pinchando aquí, nos sale en otro destino, nos sale, el árbol de directorio. Pero, lo que sigue en el destino, podemos decirle, podemos configurar, cómo se va a hacer ese destino. Si vamos a ponerlo, en una subcarpeta, o, y dentro, y, y en esa carpeta, y subcarpeta, vamos a respetar, lo, la subcarpeta, que pone la cámara, por defecto. Si muchas cámaras, se organizan, las imágenes, por fecha, por año, o por fecha de la toma, y todo eso, es lo que vamos a configurar aquí, en el destino. Si puede decirle, ya lo veremos, que me, que me respete, las carpetas, que pone la cámara, o no. Si en una carpeta, y la carpeta que te viste. ¿Vale? Carpetas originales, que ayudas a tu carpeta. Por fecha, o, normalmente, yo lo que hago es, una sola carpeta, que es la que he creado antes, aquí arriba, con, la nomenclatura de mi jerarquía de carpetas. ¿Vale? Pero habrá gente que organice por fecha, año, y dentro del año, como pone aquí, año, y dentro del año, la toma del año. Puede. Puede de lo que realiza así, pues aquí lo tiene. Bueno, también se ve aquí, los discos duros, y está. Vale, eso sí, esto lo abrigo. Vale. Bueno, cuando tenemos configurada la importación, pues ahora, se puede importar, pero Lightroom se estirará un ratito, importando, dependiendo del volumen de, de fotos. Si es muy chato, para un rato, porque, si le hemos dicho que haga dos copias, en dos discos duros distintos, y queremos que le meta, toda esa información de metadatos, a cada imagen, pues, irá procesando, dependiendo, del volumen de imágenes, y del volumen de metadatos, que queramos que haga. ¿Vale? Por ejemplo, si yo quiero importar fotos, pues ya es directamente en el, en el, en el, en el, le digo importar, aquí, en el botón de importación, me va a salir, lo que he dicho antes, la ventana de importación, y le he dicho, y le quiero decir, bueno, pues, como voy a exportar, desde mi disco duro, tiene un disco duro que se llama programa, y aquí he puesto unas imágenes de stock, y por ejemplo, de político, ¿vale? Pues le puedo decir que me importe, o me le importe todas, ¿vale? O, que me le importe todas, ¿no? Claro. Aquí, lo veis, ya me sale por defecto, añadir. Me sale añadir, porque, las fotos ya están en mi disco duro, así que no me dice copiar, todavía tiene que copiarla, sino que no copiar, en otra carpeta de mi disco duro, porque no es un duplicado de todo esto, vale, porque digo copiar, pero como lo que quiero es meterla en el catálogo, entonces solamente añadir a mi catálogo, vale. Lo de las previsualizaciones inteligentes, que yo normalmente no se lo digo, pero es, decir que hay previsualizaciones inteligentes, es que te crea una previsualización en el catálogo, y aunque esa imagen esté en un disco duro externo, y tú no tengas que chupar ese disco duro externo, puede revelar esa imagen, y solamente se volcará, y optimizará la imagen en sí, una vez que te conectes, y encienda otra vez el disco duro, pero puede trabajar con ella, porque ha hecho previsualización inteligente. Yo normalmente no lo trabajo, también puede ser que la cree previsualización inteligente, te va de viaje, te lleva el catálogo, el archivo, modifica tus imágenes por ahí, con tu portátil, y cuando llegas de viaje, enchufa el disco duro, reconoce la imagen, y ya aplica todo eso, todo eso a, lo vincula con esa imagen, ha tenido una previsualización inteligente, ha hecho como una copia virtual, donde ha podido seguir trabajando. Lo viene a importar su puerto duplicado, esto siempre lo tengo marcado, ¿vale? No había aquí los ajustes de revelado, pues veis, ¿no? Puedo ponerlo en color, puedo decirle que, que sea creativo contra estas cosas, que el blanco y negro, por defecto, pues lo que trae la doble por defecto, en los ajustes de revelado, que le mete una curva, y tiene curvas preestablecidas, que son estas, ¿vale? Plana, proceso cruzado, el enfoque, el nivel de enfoque, grano es grano, el nivel de grano, yo puedo decir que corrija la lente, que la reconoce, como se conoce la lente, y la corrija, el viñeteado, ¿vale? Y los ajustes que yo haya preestablecido, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo aquí unos cuantos ajustes preestablecidos, pues, como lo tengo ya, en mi módulo de revelado, pues los puedo meter. A una, o a la imagen que te haga, a todas, o a la que te le tiene aquí. ¿Vale? Y de metadatos, pues, por ejemplo, el copyright que lo tengo yo aquí, pues mira, esta no, pues esta no son mía, esta la he sacado de internet, ¿vale? Entonces, no voy a meter ninguno, porque ninguna de estas fotos son mía, ¿vale? Y, también puedo evitarlo, lo ajuste, y puedo meter los, los, los metadatos, y, de cada imagen, pues, estoy, presionando aquí, y ahora, y aportar, ¿vale? Y palabras claves. Aquí, ¿qué vamos a poner? Por ejemplo, vamos a poner palabras claves, político. Ahora, cuando importe, a todos, le pondré la palabra clave, político. Una vez que ya tenga seleccionado, pues, importar. ¿Veis? Aquí está la barra, tardará la barra de, tardará más o menos, no tardará mucho. ¿Vale? Aquí está, la barra de desarrollo, y ya me ha importado. Si vemos las palabras claves, pues, todo, si selecciono esto, ya tiene la palabra clave político aquí, y se la ha puesto a todo. ¿Vale? Y, en el catálogo que os pique antes, veis como, en importación anterior, que es la última que ha sido esta, tengo 140 imágenes, que son estas. ¿Vale? Entonces, si yo estoy trabajando por Lightroom, y de momento, ah, quiero seleccionar una de las fotos que he importado últimamente, pues, si me voy a esta parte del catálogo, se van a estar ahí. Y luego, si quiero ver, en dónde están estas imágenes, pues, con el botón derecho, ir a una carpeta de biblioteca, me va a mostrar, en la, en el panel carpeta, dónde está físicamente, la carpeta, de mi disco duro de ese mar. ¿Vale? ¿Vale? Me la había hecho aquí, tengo una carpeta que se llama Político, puedo decirle, que vaya la imagen, me ha abierto el panel carpeta, y se me ha grabado situado, en el, en la carpeta que tenía de Político, que era, bueno, esto es, una jerarquía de carpetas, que he hecho expresamente, para, para el curso. ¿Vale? Vale. Bueno. Pondremos a, a este hombre. Vale. Seguimos, a la hora de importar a Lightroom, podemos importar, como lo hemos hecho, desde el disco duro, desde la tarjeta, de memoria de la cámara, de la cámara conectada por USB al ordenador, igual, como la tarjeta, o podemos importar directamente, con la cámara conectada, a nuestro ordenador, sin tarjeta. Hay dos opciones. Una es, importación automática, que es esta de aquí, y otra es, captura conectada al equipo. No hay importación automática, con captura conectada al equipo. Lightroom diferencia, entre, importo automáticamente, y captura con el equipo, con mi cámara conectada, al ordenador. ¿Vale? La diferencia, ¿cuál es? Que el que tenga equipo, Canon, Niko, o Leica, podrá hacer, captura conectada al equipo, directamente con Lightroom. El que, con otra marca, también se puede hacer, pero, hay que hacerlo, con lo que Lightroom denomina, importación automática. Había que mirar el software de la cámara, y crear como una carpeta virtual, el Lightroom, que la vigila Lightroom, y cuando esa carpeta, se alimenta, con el software de esa cámara, Lightroom, la incorpora. O sea, que también, a pesar de otra marca, también se puede, hacer fotos, por la cámara conectada directamente al ordenador. ¿Vale? Pero, lo ha simplificado muchísimo, para Canon, Niko, y Lightroom. ¿Ok? ¿Ok? Lo que he dicho. Esto se activa, bueno, en el menú archivo, pues en la parte que pone, captura conectado al equipo, inicia, lo veremos en el menú, sale una ventana emergente, que es esta, donde, a la sesión, le podemos poner un nombre, la que sea, o la foto de mi prima. Y luego, le podemos decir, o foto de mi clase de cuarto, mi profesor. O foto de, yo que sé, de plantas de mi trabajo, lo que sea, lo que sea. ¿Vale? Y dentro, si le damos la opción, segmentar fotografía por toma, esto lo que va a hacer es que, si yo, por ejemplo, estoy haciendo fotos a modelos, una sesión de fotos con modelos, ¿vale? Y una sesión de estudio, de modelos. Cada vez que yo, cierro, o apago la cámara, le puedo decir, que me semente la foto en toma, o sea, me va a hacer como, subdividir, las tomas, sería una sesión, pero con varias tomas, y las tomas sería cada modelo. Entonces, el mismo ya me hace la, la división por modelos. Te vamos, bueno, estas serían las opciones de captura. Bueno, puedes ponerle, lo típico, puedes mostrarle, cambiarle el nombre de archivo, que tienes que decir, por qué va a la sección, dónde, en qué carpeta quieres que ponga esas imágenes, porque claro, al hacer la captura con la cámara conectada al ordenador, aunque tú tengas puesta una tarjeta en la cámara, en la tarjeta de la cámara no va a ir ninguna foto. La tarjeta de la cámara está vacía, y todas las fotos van ahí, a la carpeta, que tú has dicho que vaya. En este caso, imagen. Usuario, yo, y en esta carpeta me va a ir metiendo la foto. La puede elegir. Y lo mismo que antes, cuando importábamos desde la tarjeta, puede decirle que le metan un archivo de metadatos, como el copyright, y palabras claves. Pues, elección de fotos, de modelos, yo qué sé, de formoleros. O, de lo que quieras, ¿no? Ahora, cuando hemos configurado ese menú, de ventana conectada al equipo, va a aparecer una segunda ventana flotante, que está nuestro amigo Juan. y en esta imagen, en esta foto, que, por ejemplo, es la que hemos tomado con la captura conectada al equipo, nos va a decir con qué datos la cámara, yo la hice, esta foto la hice con una de 90, que va a decir la velocidad de la duración, el diafragma, el visto, el balance blanco como estaba, la hice algún ajuste de metadatos, que quieras hacer, y luego, esa ventana que es flotante, que la puedes poner en cualquier parte de la pantalla, también, con este botón, puedes disparar. No hace falta darle al botón de la cámara, y con el ratón, le das aquí, y dispara. ¿Vale? Yo, normalmente, no uso esta ventana flotante, cuando uso con la cámara conectada al equipo, la conecto, y lo uso con el disparador de la cámara, que me gusta más claro. ¿Vale? Y lo que he dicho antes, no, estas fotos no aparecen en la tarjeta de memoria. Eso es, hemos hecho la importación, a la hice. Ahora vamos a ver, ¿cómo visualizamos, en Lightroom, la imagen? Los modos de visualización. ¿Vale? Hay mucho, yo que, hemos estado viendo hasta ahora, eso, ¿no? Que hemos, hay varias formas de localizar la imagen, que es una sesión, catálogo, en el panel lateral izquierdo, que he explicado, la carpeta, y una colección, lo de las colecciones, que era, las carpetas virtuales, donde una imagen, podía estar, en varias, en varias colecciones. Pues, desde esa parte, seleccionamos, en esas tres opciones, y, con la que hemos seleccionado aquí, tenemos distintos modos de visualización. Está el modo cuadrícula, que es el estándar, que es la foto, el modo lupa, que sería, en que podemos ver, una imagen grande, hay un modo, que es comparar, donde podemos ver, comparar la fotografía, dos a dos, un modo de encuesta, donde podemos ver, varias fotografías, y podemos ir eligiendo, qué fotografía, la que, la que nos vamos, la que, más nos satisface, de un grupo de cuatro, que a lo mejor son muy similares, y luego hay un modo de visualización, de gente, que esto lo, lo, lo han incorporado, el iRUN, en la última versión, y lo que es un modo, donde detecta rostros de persona, que es un modo cuadrícula, pues, la rejilla, y que el atajo de teclado, cuando está cambiando, de una imagen de gravilla, a modo lupa, volvía con la tecla G, ¿vale? Y dentro de la gravilla, tú puedes configurar, la información, que se ve, en, en esta diapositiva, en cada imagen, pues, esta información, que se ve aquí, en el pie, se puede configurar, o sea, en la celda, se pueden configurar, fácil. Entonces, en esa configuración, tenemos, dos celdas, que la celda sea compacta, donde no se muestre, casi ninguna información, de la imagen, o expandida, donde se muestre, mucha información, como aquí, ¿no? Que ve la velocidad, que ve el diagrama, el ISO, que ve el, el, la distancia focal, la que, o, incluso, con el objetivo, que, que se ha usado, ¿vale? Bueno. para eso, realmente, eh, las diferentes, las diferentes visualizaciones, se conmutan con la tecla J, ¿no? Visualizas sin datos, con datos, con pasta, expandida, y vamos a ver, eh, cómo, cómo se hace eso. Por ejemplo, esta foto, vamos a ponerla en grande, para él, y a maximizar la miniatura, que se maximiza, que se maximiza, con este visualizador, que hay aquí, abajo a la derecha, ¿vale? también, control, clic, que, perdón, con control, manteniendo la tecla control, y la rueda del ratón, estoy haciendo esto, ya, control y rueda del ratón, me amplía la, me amplía la presentación, ¿vale? Vamos a poner a, la verdad es que, a copar mejor, ¿no? Vamos a poner caladura esto, cualquiera de estas. ¿Veis? Aquí, la, no sé si se verá mucho, por Dios. Si yo le doy la tecla J, ¿veis? No aparece ninguna información, en la, en la celda, si devuelvo a dar la tecla J, aparece cierta información, y si devuelvo a dar, aparece otra de todo. Esta foto no tiene, no tiene, mucho caso, ¿no? Y así no es el caso. Y, bueno, esas son las celdas, y ahora en la rejilla, para, para asegurarnos de que podemos ver todas las fotos, claro, si yo, por ejemplo, si yo estoy en el programa, ¿no? Bien filtrado, suponemos que esta, esta barra de herramientas, está ahí hacia abajo, es fácil. Vamos a dejarlo político, y luego no lo va a estar ahí. ¿Vale? Y suponeros, que, yo he filtrado aquí, que la que tenga una estrella, que no tiene ninguno, porque no tiene ninguna estrella, y luego clicaré en otro filtro. ¿Vale? Si yo quiero ver toda la foto, suponeros que estoy viendo esta foto, o, o diez fotos. Pero quisiera ver, para encontrar una foto en el catálogo, todas las que tengo, dentro de todas las que tengo, buscar una concreto, primero tengo que seleccionar todas las fotografías. Está aquí. La parte, superior izquierda, donde pone catálogo, todas las fotografías, ¿ok? 358, pues me acaba de seleccionar las 350. Bueno. Y aparte, con guantes filtros, pues dos estrellas, ¿veis? Que tengo aquí un filtro por dos estrellas, le voy a decir que, que me ponga ninguno. Y lo quiten aquí. Hacia aquí, hacia abajo. Aquí, donde está, no, 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 si, 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 no, 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 pero la idea es que para ver todas las fotografías que tengo en el catálogo, tengo que decirle todas las fotografías y anular todos los filtros de fotografía que tengo. Ninguno, todos los filtros, yo lo que estaba haciendo abajo antes que, que, que tenía que seleccionar que estuvieran desactivados los filtros de la tira de diapositivas, que también tiene un filtro, pero que es el que corresponde con los de arriba. Y seleccionar todas las fotos del catálogo. Así me garantizo de que cuando quiera busco una foto, que ya tengo catalogada en Lightroom, me aparezco. porque si he estado antes filtrando por estrellas para poder imprimir o lo que sea, y luego le he puesto etiquetas y he seleccionado por etiquetas, pues normalmente voy a estar, estoy viendo un subgrupo de imágenes que ya tiene un filtro, lo cual no estará en todas. Si a lo mejor quiero buscar una imagen, no la encuentro. Si no la encuentro, no la encuentro, porque tengo que quitar, tengo que decirles todas y desactivar todos los filtros. ¿Vale? Bueno. Vale. Son las 10 menos 20. No sé cómo vais. ¿Hola? ¿Alguien está por ahí? Claro, Paquito, aquí estamos. Paco, fenómeno, venga. Bueno, pero dame feedback, porque si no, yo creo que no estoy hablando con nadie. Vale, vale, no te preocupes. Venga. Bueno, no sé si, ¿a qué hora cortamos? No sé, para como menos tener idea. Si tú vas, es conveniente, pero vamos, yo creo que, hombre, pues no prolongar también mucho, yo creo que, si tú quieras, pero, vamos, para que tampoco la gente... Acabando, vamos a acabar. Tú tienes 5 horas más de esto, ¿no? Hoy no acabamos, la biblioteca no se acaba hoy, ni después. Pues, Paquito, divídelo en varias veces, es que si no, eso es la primera. Eso es la primera. es la primera. Perfecto. Vamos a seguir un poco más y yo más o menos... Vamos a poner una hora, es que son las 10 menos cuarto casi. Hay que empezar antes, ¿eh? Por eso. Aparte, yo sí te iba a decir que las 8 es muy tarde. Tenemos que currar todo. Las 8 es muy tarde, sí. Es muy tarde, tío. Hay que empezar. Pues, tomamos nota para los cursos y ya está. Se empieza antes, ya está. Bueno, voy a seguir un poco esto, ¿vale? Bueno, perdona, ya hablaremos y iremos quedando para ir organizándolo, ¿vale? Como clase de formación. Y ya me... Yo te llamo y ya me quites cuando libras y eso. Sí, no, concretamos el día de la siguiente clase. Y no corres tanto que te iba a hacer una presentación, pero has empezado a hablar. Ah, vale, vale, vale. Bueno, gracias, la siguiente. Bueno, bueno, también es verdad. Como tú quieras. Sí, es que, es que, bueno, todo esto son con nociones generales, pero bueno, muchos ya sabréis lo más seguro, pero, no sé, también, a ver. No, está bien. Yo te he estado escuchando, no te he estado viendo, pero te he estado escuchando para verlo cuando tenga mejor los ojos y está bien, está bien. Vale, vale. Vale. Vamos a seguir un poco y cortamos ahora dentro de un poquito, ¿no? Para que no me tenga mucho, ¿no? Muy bien. Vale. Estamos en lo que es la parte de la biblioteca, la parte de la rejilla, gradilla, es cuando está la, 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 la cuadrícula de la imagen, ¿no? Vale. Bueno, entonces Lightroom, para poder luego hacer muchas cosas con Lightroom, hay que ver, hay que tener claro que Lightroom diferencia entre lo que es una unidad, lo que es una imagen seleccionada y lo que es un bloque de imagen. ¿Por qué? Con Lightroom podemos aplicar los ajustes de una foto a muchas, entonces, claro, tienes que saber cuál es la, la primera, ¿vale? Entonces, hay que, hay que tener noción clara de que Lightroom diferencia entre la imagen principal y la secundaria, ¿vale? Y, y para seleccionar las fotos de imagen principal y secundaria, bueno, se selecciona como se selecciona en los sistemas operativos, o sea, con chip, con mayúsculas, y selecciona la primera y la última, o con control y va seleccionando de una en una, ¿vale? Pero, como veis, aquí hay una imagen que está más clara, esta es la imagen principal, y esta, que está clara, pero no tan clara, y estas también son las secundarias, y luego están las que ya están seleccionadas que son estas por un grima oscuro, o sea, Lightroom tiene hasta cuatro, incluso hasta cinco tonos de gris para identificar imágenes, porque luego hay un grima oscuro que ya veremos, ¿no? Entonces, eso, más o menos hay que tenerlo claro para luego poder hacer cosas por Lightroom. Claro, podemos hacer cosas que luego tampoco, es muy intuitivo porque, pero bueno, entonces, clicamos en la primera, ¿no? Entonces, al clicar en la primera, esa es la imagen principal, y luego podemos darle a control, a shift, a seleccionar, pero bueno, esto es igual que cualquier sistema operativo, le doy a mayúsculas, y selecciono la última, le selecciono el bloque, pero si me ha seleccionado este bloque, este bloque por aquí, primera y última, con shift, esta será la principal y estas son las secundarias, lo cual, la que manda es esta, ¿vale? ¿vale? Principal, más brillante, y la secundaria en un gris, más apagado. Luego, si quiero añadir más secundaria, pues lo que os he dicho, con control, con comando, es más, ¿no? Cuando digo control y comando, es lo mismo. Igual, esto es básico, ¿no? Pero es así. Pero, lo importante es que diferencien entre principal y secundaria. Y luego, como en todo Adobe, ¿no? Con control A, selecciono todo, y con control D, deselecciono todo. O sea, hemos visto la vista, estamos viendo ahora los modos de vista, vamos a ver los distintos modos de vista que tiene, y ahí cerramos, ¿vale? Ahora viene la vista lupa, que es la, el, el, la tecla, la tecla abriada es la E, ¿vale? Es cuando queremos una foto grande, ¿no? Y podemos configurar esa vista lupa, con el, la cierre de visión de lupa, con el control J, esto, pero bueno, todo esto con el atajo de teclado, luego está en los menús superiores del iPhone, ¿vale? Pero bueno, si te lo usas mucho, pues al final, yo lo aprendo, ¿vale? Y la info de la imagen en la vista lupa, pues con la tecla I, y luego veremos cómo podemos mostrar cuadrícula y guía si queremos componer, pues también lo podemos ver en esta, en esta, ¿vale? Por ejemplo, a ver, aquí, a mi amigo, a mi amigo de este, ahora está en la gradilla que esto es el atajo de teclado, es P, es G, pero si yo le doy, como he dicho, a la E, pues me lo ponen grande, ¿vale? Si le doy, esta es la vista lupa, ¿vale? Y ahora, si le doy a la I, bueno, el control J, lo he dicho antes, no hace aquí el atajo porque está en la Lupa. Yo aquí, le doy a la I, le va a mostrar la información, lo mismo que en la gradilla mostraba la información de la celda y se configuraba en un menú de configuración de visualización de celda, pues también hay un menú de configuración de la, de la, de modo lupa, donde puedo decirle qué veo y qué no veo al ver la imagen lupa. Si le doy otra vez a la I, con I, puedo ir viendo y va rotando entre, o el archivo, puedo elegir la, si quiero ver más o menos información, el imagen, toda, el nombre del archivo solamente o ninguna. Le doy a control J y se ve todo de golpe. Pero no, sí, lo que he seleccionado, el nombre. Control J, lo quita de golpe y el I lo quita secuencialmente y el control J lo quita todo de baja. Y si yo le doy ahora al control A o me va a mostrar la cuadrícula incluso pero son opciones que tiene el modo de visión de una sola imagen. ¿Vale? Luego hay otra cosa, volvemos a la vista de gradilla, ¿no? Y luego hay otra, otro modo de, dentro de, de la configuración de lupa, eh, bueno, la lupa y la gradilla. Hay una forma que es la de atenuar el escritorio para ver mejor la imagen. O sea, si yo le doy a la tecla L me apaga, me apaga el escritorio. O sea, si yo le doy ahora a la L que le voy a dar a mí a lo que hace, me deja, se ve por detrás en oscuro, un poco, el escritorio y me resalta la imagen. Y si le vuelvo a dar a la L ya se queda todo en negro y solamente se ve la imagen. ¿Vale? Y si le vuelvo a dar otra vez a la L me enciende el escritorio. Vale, ahora voy a poner, le voy a dar a la E para ponerme otra vez a mí, a este hombre y si le doy a la L en visión lupa, pues me oculta y me oculta. ¿Vale? Si quiero así, es por si estoy revelando y quiero tener un fondo negro para apreciar la imagen o, vale, y vuelvo con la tecla L y vuelvo. La tecla L apaga y enciende el escritorio. ¿Ok? Bien. Primero normal, luego panel atenuado y luego esto lo de la imagen. Eso lo apaga y lo enciende la tecla L y lo hace en la cuadrícula que la el atajo de teclado es G y lupa que el atajo de teclado es E. E, ¿Vale? Son muchas letras pero cuando ya lo hace mucho se lo aprende. Todo también se puede hacer con los mismos. ¿Vale? Luego tenemos el modo de vista encuesta. El modo de vista encuesta bueno, sirve para para eso, para encuestar varias fotos y ver con qué con qué nos quedamos. ¿Vale? Compara varias fotos en un solo bloque y dentro de un grupo quiero ver con cuá necesitas. ¿Vale? Por ejemplo, tengo esta foto ¿Veis aquí el modo de vista encuesta el icono este este es el icono de la gradilla este es el modo lupa ¿Vale? Y el de encuesta pues lo que hace es que estas fotos que son muy similares voy viendo con cuá me quedo. Que esta no me gusta le doy una X que le sale y me la cita y cuando eliminamos la imagen la pantalla se reorganiza. ¿Vale? En la misma vista lupa podemos aquí puntuar con estrellas con balderas con etiquetas de color lo podemos etiquetar. ¿Vale? Por ejemplo suponemos que estas fotos esto que esto que estas no son fotos son vídeos ¿Vale? Si le doy a la vista encuesta y le quito de en medio los paneles con mayúscula tabulador ¿Veis? Estos son vídeos y lo que dije antes yo revelé un fotograma eso 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 es más adelante esto es un vídeo que dice allí en en la no sé como se llama la regla de la que es más es obvio el vídeo se puede revelar un fotograma y cuando revela el fotograma se lo aplica el vídeo entero y el vídeo entero con este aspecto ¿Vale? Bueno lo veremos más adelante yo por ejemplo esta foto no me gusta pues la quito y automáticamente la pantalla se redimensiona sola hasta que me quede con la que me gusta ¿Vale? Si me gusta esta pues esta pues no me gusta pues esta no me voy a quedar con la esta que he revelado y la de blanco y negro ¿Vale? Pues me quedo con la de blanco y negro pues la apunto ¿Vale? A esta ya la apuntúo con estrella aquí le pongo una etiqueta de color ¿Vale? Vuelvo con mayúscula tabula 2 vuelvo a todos los paneles otra vez y con la G vuelvo a la gravilla donde estaba y esta es la vista encuesta luego tenemos la vista comparación donde la aplicación es comparable por pares de imágenes o sea dos imágenes azul de 1 a 1 o sea el tamaño original ¿Vale? y también lo mismo para ver cuá me gusta más he cogido estas dos vale he seleccionado estas dos desde la vista comparar que tenía 20 iguales y me he quedado con 2 y ahora estas dos estas dos que parecen la misma con cuá me quedo con cuá me quedo ¿Vale? ¿Veis? Las imágenes que yo he seleccionado a lo mejor ahora para comparar ¿Vale? Sería 20 pero me he quedado como veis aquí con cuatro estas cuatro las he marcado pero voy a comparar las cuatro las voy a comparar dos a dos hay una imagen primera que es con la que tengo seleccionada que es esta que pone seleccionar y luego tenemos la candidata a hacer buenas fotos que pone candidata ¿Vale? Bueno por la que pone la voy a seleccionar está marcada le sale un rombo blanco en la esquina superior derecha y es la que se ilumina como veis y veis que está iluminada más clarito que las demás entonces la principal es esta y está seleccionada como diferencia por grama de colores es lo que dice bueno y la y la candidata está marcada con un rombo negro en el extremo superior derecho y es la que tenemos como candidata si las demás no tienen ningún rombo pero están ahí seleccionadas para poder compararlas son más candidatas pero las comparamos siempre en este fóndulo de barro si ahora quiero pasar de la si la seleccionada ah bueno tengo un foco en este en este en esta en este modo de visualización hay un zoom enlazado que con este candado lo pongo para que se amplíe simultáneamente en el mismo espacio y si quiero cambiar esta por la que antes consideraba buena pues le doy a este intercambiador que hay aquí y paso a la candidata a seleccionar y bueno lo puedo ir pasando hasta que ya no queda ninguna foto ahí vamos por ejemplo si quiero seleccionar estas dos fotos en la vista y esta también esta en la vista preparada para que esta foto vale pues tengo estas dos fotos y digo vamos a ver esta no me gusta esta pues la paso aquí pum vale me ha pasado a una y veis ahora la que tengo la que tenía seleccionada espérate es que había seleccionado la 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 ahora mismo que tenía seleccionada la la esta ¿cómo se llama? la candidata que bueno ahora acabo de seleccionar la la buena la de cómo vale el zoom enlazado es este ¿no? el zoom enlazado bueno pues si quiero ver si quiero ver a ver cómo está esto por ahí no que quiero deselazarlo bueno eso lo he hecho yo creo que ya está el cambio de raud lo hace también ya deselazo el zoom entonces ya es una imagen o la otra bueno para pasar una una foto a candidata tengo que ponerme veis que un cuadro un recuadro blanco alrededor de la imagen seleccionar o candidato para que yo ponga otra imagen en candidato tiene que estar seleccionado la palabra candidato entonces le digo que ponga esta porque si tengo seleccionado la de el recuadro blanco está en la de seleccionar pues va a poner por ejemplo esta ¿vale? y me va a poner me va a hacer otra tira bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí estoy cansado son las 10 ¿no? lo dejamos aquí ¿vale? ya seguimos en la siguiente sí dos horas dos horas hablando que me la lengua tengo hecha un trapo no está muy bien muy interesante tómate algo bueno Paquito un cervezón una cruz campo oye Paco muy muy interesante te animo a que sigamos pues retomaremos más o menos por aquí el próximo día para bien